No es lo mismo lo que haces con esa edad, que ya siendo más maduro, que ya tienes otra perspectiva de la vida, de los errores que has cometido y de todo. Y de poder salir de aquí y estar con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, que son los que pagan una condena también contigo. Traspasamos los muros de la cárcel para meternos en la vida de un recluso. Podría ser uno más de los 1.700 que viven en el centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas. Pero él, como hacen las serpientes, ha mudado su piel y se siente otro. Solo espera cumplir condena para empezar su nueva vida. Esta podría ser la historia de un treintañero cualquiera, de una persona que creció luchando, como todas, contra sus frustraciones, que intentó alcanzar sus sueños, metas que en algún momento se torcieron. Ni su nombre ni sus apellidos son especialmente llamativos. Son comunes, como si el destino le hubiese abocado a una vida anónima, David Pérez Antolín. Pero este relato de aparente normalidad da un giro cuando nos acercamos hasta su casa. Es esta, al menos su vivienda temporal. En este mínimo espacio lleva los últimos 11 años de su vida. Dice que un error le llevó a vivir en esta comunidad enrejada, no un error judicial, sino uno que David hace propio. Bueno, yo he hecho lo que he hecho, voy a asumirlo, eso ya ha entrado. O sea, y tienes que ser consciente de que has hecho algo que está mal y eso lleva a unas consecuencias y tienes que pagarlo. Eso es así, o sea, es que no hay más vuelta. Entonces, si dices, total, voy a estar tantos años en prisión, ¿qué más me da? No, no da lo mismo. No da lo mismo en el sentido. Si tú quieres cambiar, puedes cambiar. Dice que este David no se parece a aquel que hace más de una década ingresaba en el centro penitencial de la Moraleja. Ha cambiado, ha crecido por dentro, valora, asegura, las cosas pequeñas de la vida. Eres joven. Y como ya sabes tú que la juventud a veces tienes que aprenderlo por ti mismo. Y hasta que no te das la hostia, como digo yo, que yo me la di muy fuerte, no aprendes a valorar todo lo que es la vida cotidiana, que todo es bonito. Y la vida ahí fuera, imagínate cómo puede ser. Esto que me estás contando, David, es lo que les cuentas a los chavales cuando vas a los institutos. Sí, en las dos charlas que hicimos estuve en el Jorge Manrique, en el Instituto Viejo de Palencia, que está en el Salón. En ese instituto estudié yo también, con 14 años, porque yo saqué el grado escolar y fui al instituto. Y yo les comenté a los chavales, primero lo que les dije es que yo pasaba más tiempo en el bar de enfrente, que es el tuyo, digo que aquí. Esas pequeñas escapadas le hacen soñar aún más con la vida fuera de los muros penitenciarios. Un momento que anhela. Pero mientras intenta huir, evadirse de la rutina carcelaria, un día aquí es eterno. Pensad que para vosotros lo que es un día normal, para nosotros es, si vosotros por ejemplo decís que la calle es rutina, para nosotros la rutina se multiplica, porque es todos los días lo mismo. Por eso David ha hecho de todo, desde fregar suelos hasta servir mesas, siendo uno de los reclusos más activos de la moraleja. Y dentro de esa evasión hay también tiempo para el ocio y para la devoción. Así David se convirtió esta Semana Santa en el Jesucristo de la moraleja. Una idea que surgió, como otras tantas, en torno a un café. Y todo empezó después de lo del Belén, que hicimos el Belén. Estábamos un compañero y yo tomando un café en el módulo como tal, que preparamos todas esas cosas, Antonio y yo. Y me dijo, le dije de traer un paso de Palencia. Pero es muy difícil que te dejen un paso, eso, para hacer una mini procesión como hacen en la cárcel de Valencia. Y entonces me dijo, dice, ¿por qué no te crucifico? Y en plan, un poco así, me digo yo, venga, me crucificas. Una escenificación que realizan con el máximo respeto. Dentro de este centro conviven más de 1.700 personas de distintas nacionalidades y creencias. Algo que ha aportado a este joven palentino nuevos valores. La convivencia es buena, porque a ser un módulo tranquilo, donde meten a personas que no son conflictivas, que no esto, ¿me entiendes? Entonces es tranquila. Siempre suele haber algún roce, pero nada, cosas de poca cosa y muy difícil. Intentas respetar. Si tú respetas a la otra persona, la otra persona te respeta a ti. Aquí no es la ley del más fuerte. Y en compañía y entre la resignación y la esperanza, David vive su particular pasión, esperando a la resurrección que conllevará la apertura de las rejas. Él está preparado para eso que llaman reinserción social fuera de aquí. Él lo llama volver a vivir.